He vuelto a divertirme a sentir la emoción He vuelto a divertirme a sentir la emoción A estar a gusto girando alrededor del ciclón Mi cerebro es la incógnita que despeja tu ecuación Apuntando después de pensar cada paso de la operación Hay un político hablándome por televisión Diciendo que formo parte de una gran nación Pero he vuelto a casa y he vuelto a ver dolor He vuelto a ver a todo un barrio soñando con el millón Cómodo en el sillón, aguanto el chaparrón El micrófono en on, gracias al fantomillo Escuchando el cante del parque en verano He vuelto a sentarme una tarde, disfrutar de mis hermanos Dame la mano, vamos a volar, olvidarnos A orgasmos, espasmos, has montado un cirio Y te preguntas cuándo podrás salir corriendo Cuánto puedes aguantar mintiendo Otro llanto ya en torno a las bisagras de mi visión Estoy concentrado en mi única misión Ningún rival localiza mi situación ¿Quieres acción? Yo una siesta tras ese bidón Bidón, de ese refugiado a mi don Lo saqué de tirón Y volvió un paso atrás como reacción Tu clito y mis dedos en el punto de fricción Tras el parón, volvemos pa' reventar el montón He vuelto a emocionarme, hacerlo por diversión Mi bolígrafo y yo esculpiendo restos de otro renglón Antes de hablar piensa si las precauciones son La suficiente es como para aguantar el calentón Ya he pasado demasiado tiempo de reflexión Ahora es tiempo de acción Tengo la información Archivada según el caso y bajo control Que pierdo cuando empiezo a gotear la manguera de alcohol Si salgo en tu vídeo va a ser con gafas de sol Para conservar mi cerebro no sirve simple formol Puede que te sientas libre pero lo eres o no Muchos esclavos de la ambición y pocos del amor He vuelto a conocerme o a mentirme mejor O simplemente a poner una capa ante el dolor El olor de las calles insoportable Zapas en cable, somos perros sueltos que buscan calor Píntame la vida de algún color Oculto en un rincón de tu imaginación Gírame alrededor Mírame a los ojos, dime que soy el mejor Joder, dilo otra vez y me lo creo hasta yo Mis ideas están asomadas al balcón Quieren agarrar la paloma, creen que es un halcón Frente a mí no hay competición, es mi reino, lo veis ¿no? Ni siquiera me despeino, cuestión de huevos Depresión, presión, ingenio Escapar de la prisión, de la adicción a la adicción A ver el world y un ritmo demoledor Tú abres otro spot y eso ya llena tu cerebro de roedor Estás solo, mira a tu alrededor O cállate y apuesta por el caballo ganador Como intenta hacer el resto de esta puta población Esos billetes los patrocina tu alienación Soy mi único ejemplo, ejemplo de superación Mis miedos más internos los encuentro en mi habitación Donde me arrinconan como si fuesen el matón Y yo, una simple víctima que intenta escapar del callejón Pero no lo consigue, ¿no?